Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, lo admitas o no, las mujeres son difíciles de entender. Sus acciones pueden ser tan extrañas a veces, que hacen sentir a los hombres que están caminando a través de un laberinto. Una sola mirada puede denotar muchas emociones subyacentes. Pero lo que es peor es que a la mayoría de las mujeres les encanta permanecer calladas sobre lo que quieren en realidad. Desentrañar sus secretos es una tuerca difícil de romper, pero no imposible. Aquí en Estilocracia te ayudamos a desentrañar esos secretos. Y este video es uno más de nuestra serie Secretos sobre las Mujeres. Y hoy vamos a abordar el tema de saber si una mujer quiere, en efecto, intimidad contigo, o si no, o si solo está blofeando, o si no lo sabe aún. Sí, estilócrata, hay muchas alternativas. Quédate y regálanos un like si quieres que sigamos con videos como este. También suscríbete si valoras nuestro trabajo y edición. Estilócrata, gran parte del flirteo es romper códigos. Cuando estás experimentando una poderosa atracción hacia alguien, es fácil terminar leyendo profundamente en cada pequeña palabra y gesto que hacen. Pero lograr hacerlo efectivamente es difícil, sin importar a qué género pertenezcas. Y es particularmente complicado para los hombres que tratan de averiguar si una chica quiere compartir el hecho con ellos. Dado que los hombres y las mujeres se socializan de maneras tan diferentes, a menudo le dan significados diferentes a las mismas acciones. En efecto, estilócrata, esto quiere decir que quizá muchas veces has malinterpretado a una chica pensando que desea estar contigo, cuando solo quieres ser amistosa. Pero también que muchas veces has pasado por alto sus insinuaciones. Entonces, ¿cómo se ven estas diferencias en la práctica? Los hombres son más directos y más verbales al transmitir su interés sexual. Las mujeres son menos evidentes en mostrar interés romántico. Además, muchas mujeres quieren ver si un hombre es lo suficientemente perceptivo como para leer sus pistas, y lo suficientemente seguro como para tomar medidas y llevar la interacción hacia donde podría ocurrir la interacción sexual. Como resultado, saber si una mujer quiere dormir contigo o no, puede sentirse como un misterio total. Pero no te preocupes, ya que a continuación, te mostramos una lista de las señales más obvias que te harán saber si ella en realidad está interesada. Si no se conocen bien y ella está interesada en pasar tiempo a solas, eso podría ser una indicación de que ella quiere de verdad tener intimidad contigo. Pero tranquilo, no ahí, en ese momento. Las mujeres normalmente prefieren pasar tiempo a solas con los hombres con los que se sienten cómodas. Además, si ella no te conoce lo suficientemente bien como para sentirse platónicamente cómoda, parte de ese deseo de estar a solas contigo podría ser parte de una dinámica de atracción sexual. Ella podría hacer una pregunta como, ¿qué vas a hacer después? o ¿cuáles son tus planes para el fin de semana? Estas son las formas en las que te están haciendo saber que está disponible. Además, debes saber que la capacidad del alcohol para aflojar las inhibiciones a menudo se asocia con situaciones sexuales o románticas. Esto es parte de por qué los bares son lugares tan comunes para la primera cita. Y pasar tiempo juntos en privado en lugar público significa que es fácil que las cosas progresen a la intimidad. 2. Tiene conversaciones coquetas Una de las formas más comunes de interés es coquetear. Hablar con una persona de una manera en la que estás tratando sutilmente de transmitir tu atracción, sin necesariamente decirle que se siente atraído directamente. El único problema con este punto es que el filirteo puede variar enormemente de una persona a otra, por lo que se puede fácilmente malinterpretar una conversación educada como coqueteo o viceversa en algunas situaciones. Una señal es que las mujeres suelen dar pistas verbales en casos como este, como ofrecer múltiples elogios. Por supuesto, esto podría ser un caso de que ella sea educada. Pero los elogios por su apariencia y forma podrían ser más propensos a ser sexualmente cargados que un simple elogio común. Así que debes aprender a diferenciarlos. También debes conocer a la persona. Pues hay personas que son así, coquetas con muchas personas. O suelen contar sobre la intimidad, mucho para atraer a personas. Pero eso no significa que quiera contigo. Así que asegúrate primero de ver cómo se comporta con los demás, antes de lanzarte. 3. Toca tu cuerpo intencionalmente. Un signo clásico de atracción femenina es romper la barrera táctil. Por lo general, las mujeres están a menudo en guardia alrededor de los hombres. Así que estar dispuestas a tocarte es una señal de que se siente cómoda. El aspecto táctil de la atracción puede hacerse de diferentes maneras. Algunas ni siquiera implican necesariamente el tacto en sí mismo. Su deseo de tocarte podría comenzar a manifestarse primero como un sentimiento de estar sintonizando con tu cuerpo y presencia física. Ella se acercará más a ti cuando hable. Te penetrará con su contacto visual como un láser. Y estará muy atenta a lo que estás diciendo. Sin revisar su teléfono ni mirando alrededor. Puede ser que empiece a actuar de forma nerviosa e incluso podría morderse el labio inferior. Lo que sin duda lo hace una señal obvia. Pero lo mejor es cuando pasa de tocar tu brazo a tu pecho, que es un lugar más personal. Si está tocando tu brazo, podría estar interesada en estar contigo. Pero también podrías ser una persona delicada y debes prestar atención a otros detalles para saberlo con certeza. Y si te toca el pecho o el torso, definitivamente está interesada. 4. Responde positivamente Si tú eres el que lidera las interacciones, una señal de que está interesada es si ella se muestra positiva a todo, en lugar de darte respuestas negativas o neutrales. Si una mujer se siente cómoda y relajada contigo, abierta a ser tocada por el brazo o la cintura, responderá a tu afecto y caricias. Si avanzas a un ritmo que no es demasiado rápido y ella responde, está abierta a tener relaciones. Pero si ella se detiene, debes parar. En esa situación debes ser muy cuidadoso, ya que es posible que ella se sienta atraída por ti, pero no lista para tener relaciones todavía. En cuyo caso, darle tiempo podría ser lo adecuado. Por supuesto también, es probable que no esté interesada en absoluto y no esté segura de cómo expresarlo exactamente. Así que ten mucho cuidado, estilócrata. Revisa sus risas. Si son nerviosas, fingidas o si se pone seria, no intentes excederte y para de inmediato si es así. Así, nunca presiones. La presión solo la hará menos cómoda de lo que ya está. 5. Quiere tener exclusividad. Una mujer que quiere ir a un nivel más íntimo con el hombre con el que está saliendo, también querrá ser exclusiva en su vida. En el momento menos pensado, te puede preguntar algo como, ¿Tú no tendrás una noviecita por ahí? Aunque esto puede ser bastante cortante y para muchos hombres molesto, ya que algunos no suelen estar interesados en algo exclusivo. También es una excelente oportunidad para tratar abiertamente el tema sobre la exclusividad y las relaciones. Como es de suponer, muchas mujeres, aunque no todas, desean compartir su pareja con otras mujeres. Así que muchas necesitan estar seguras que se van a acostar con un hombre que les otorga un lugar privilegiado en su vida. Y aunque en la mayoría de los casos, las mujeres no quieren salir con un hombre que ya tiene una relación, esto no es exclusivo, ya que existe un porcentaje de ellas que no buscan nada serio, solo diversión y desinhibición. Es ahí cuando debes analizar qué es lo que de verdad quieres y si estás dispuesto a acceder. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video.